Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os voy a enseñar una colaboración, las cositas que he cogido de una colaboración con la tienda PandaHall, que os voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces y los enlaces de los productos de la tienda y todo. Comenzaros que esta tienda es una tienda que tiene muchísimas cosas, está también muy enfocada a bisutería, pero tiene un apartado donde pone craft, cosas de manualidad y demás, donde hay bastantes cosas. Entonces, bueno, os voy a enseñar lo que yo me he cogido y con lo que en un par de vídeos vais a ver algún tutorial con las cositas que he cogido, ¿vale? Bueno, primero de todo he cogido un sello de lacre, este, que ya lo he usado, ya lo he probado y va genial, es un avión de papel, tipo un avión de papel, a ver si lo podéis ver, creo que sí, un avión de papel. Y me he cogido también ceras de, o sea, lacre, en tono blanco. Me lo había cogido en diferentes colores, en colores variados, pero no quedaban, cuando realicé el pedido ya no quedaban, entonces pues elegí el blanco. Y de estos vienen 100, o sea, está genial, está súper bien. He de decir que es de los sitios donde encuentro los, de estos más baratos, porque he visto muchos sitios que los tienen mucho más caros. De todas maneras, os dejaré el enlace en la cajita de información. Esto por un lado. Luego me cogí también, bueno, deciros que todo esto viene por mensajería. Todo momento tenéis el número de perseguimiento, viene por mensajería, viene súper bien envuelto y cada cosa en bolsitas, más bolsas, luego con burbujas, todo bien para que no se estropee nada, o sea, viene genial. Mira, me cogí esta mini perforadora de corazón, que tenía en Mario, mira, aquí vienen modelos de todos los que había, o de todos los modelos que hay. Yo me cogí el corazón porque es el que veo más, que más puedo usar. Y cogí aquí un trocito de papel para ver cómo troquela la leche. Hay que hacer un poquito de fuerza, ¿eh? Si lo quiero hacer así, sin apoyo hay que hacer un poquito de fuerza. A ver si... Troquela, vi, troquela, troquela, vi. Mirad el corazón que chiquitito. A ver, os digo que el corazón mide... Pues no llega ni a un centímetro. No llega ni a un centímetro de ancho, o sea, súper chiquitito, súper chiquitito. Y creo que para algunos detallitos así en pequeñitos, tiene que quedar bastante, bastante bien. Bueno, voy a dejar ya sin la bolsa porque... Sin el packaging, porque no lo voy a usar. Y bolsita por aquí. Luego, otra cosa que me pedí... Son estos cabuchones. Como veis, viene todo súper bien envuelto, mirad. Cabuchones vienen hasta en una bolsita de estas. Y luego dentro en otra bolsa. Son cabuchones de... A ver si viene aquí. No viene cuánto mide. Un centímetro... Uno con ocho. Uno con ocho. Un centímetro con ocho. ¿Vale? Vienen diez. Y ya vienen con sus... Con los colgantes estos. Que no sabrá cómo sea. Para directamente ponerlos. Y ya tienes tú un char. Tienes para hacerte un colgante. O sea, está. Y dejar. Y viene el juego de las dos. ¿Vale? Para que no tengas que estar buscando por un lado... Los de estos. Y por otro lado el cabuchón que encaje. Entonces ya viene... En el set. Ya vienen los dos. Y viene, pues, un juego de diez. Luego por otro lado me cogí un extensi. A ver, como veis todo viene súper bien envuelto. En una bolsita. Y luego el extensi viene en su propia bolsita. De este de rombo. No tenía así ninguno de rombo. Y lo vi. Súper barato. Yo que era treinta céntimos si llegaba. Y me lo cogí. Hay que aprovechar. Luego... Me he cogido estas cajitas. Que yo me creía que eran más grandes. Pero eso es cosa mía por no mirar el tamaño. Las especificaciones. Vienen cinco piezas. Son cajitas de plástico. Así. Y ahora os digo lo que mide. Pues son cinco centímetros y medio. Por cuatro. Y de ancho son dos centímetros. No me fijé en lo que medían. Yo pensaba que era un poquito más grande. Pero bueno. Están graciosas. Sin pequeñitas. Están cuqui. Y para meter pequeñas cositas. O para hacer pequeños envíos de intercambio. O algo. Pues está muy bien. Y vienen cinco. Las otras cosas que me pedís. Que me pedís doble. Son estas cápsulas transparentes. A ver si encuentro... Las dos partes. Vienen 20. ¿Vale? Son cápsulas. Como píldoras. Y son así. Y son transparentes. Como podéis ver. Espero que lo podáis ver. Uy. Se me ha caído. Pues ahora la cojo. A ver otra. Y que no se me caiga. Viene así. Viene separada en dos partes. Y bueno. Se unen fácil. Y se pueden separar fácil. Y aquí tenéis. Mira. Viene en... Cada bolsa viene en 20. Y yo me cogí dos. Para tener 40. Y están geniales. Esto haremos un... Alguna cosita con esto. Y luego por último. Me cogí botes de spray. Vienen 10. En cada kit. Y me cogí dos. Y bueno. Os enseño solo uno. Porque... Viene en el tarrito. Como podéis ver. Aquí vienen los 10 tarritos. No me acuerdo. De cuántos mililitros era este. No viene. No viene. Bueno. En la cajita de información. Cuando os ponga el enlace. Ya pondré los mililitros. Que son. Vienen por un lado. Vienen los 10 tarritos. Y por otro. Vienen los 10... Pulverizadores. Se llaman. Los cacharros estos. Para... Así. Ya tener. El botecito de spray. Y está. Súper bien. Está genial. Genial. Y bueno. Estas son las compritas. Que he hecho. Con la colaboración. Pandafal. Que espero que os gusten. En próximos vídeos. Veréis tutoriales. Veréis que hago con. Algunas cositas de estos. Que espero que os gusten. Y que. Y que los toméis en práctica. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.